lo que vamos a ver hoy en este vídeo va a ser el cambio de aceite este es un honda siervi 2.4 2007 le vamos a hacer el cambio de aceite así que si tienes este tipo de vehículo o simplemente quieres aprender cómo cambiar el aceite quédate que yo te enseño antes de quitar esta tapadera de aceite siempre te recomiendo que trates de limpiarlo para que al momento de quitarlo no le caiga tierra también aquí mira una vez la varilla trata de limpiarlo para el momento de sacarla menos o nada de tierra o polvo caiga adentro si mira entonces con cuidado vamos a tratar de limpiarlo tapamos y sacamos la varilla ya estamos aquí debajo del carro y mira rápidamente te voy a mostrar este es el tapón del aceite y aquí a un lado está el filtro de aceite y este es el tapón de la transmisión lo que vamos a quitar es el tapón del aceite y el vamos a quitar el tapón del aceite ahora este tapón viene de diferente tamaño pero casi la mayoría es el dado 17 pero este carro ya le cambiaron en lo que viene siendo el tapón así que ya este es otro tipo de medida ahora lo que si tienes que poner atención es de que el el filtro de aire está muy pegado al tornillo entonces no se puede poner el dado y la matraca juntos porque la matraca pega con el con el filtro así que vas a tener que ocupar una extensión estoy acomodando el bote para que caiga el aceite y listo ahora a quitar el el filtro de aceite con esta herramienta volví a poner el tapón para que no me tuviera no estuviera tirando aceite aquí está el momento de quitar esto ahorita lo voy a volver a quitar para que siga tirando el aceite viejo y listo 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 Y aparte lo que voy a hacer, arriba voy a vaciar un poco de aceite limpio para que empuje el aceite viejo. Ahí le puse del aceite nuevo y luego se mira la diferencia. Este está un poco más claro y el otro estaba más negro. Y nada más le pongo poquito para que, como te dije, tire el aceite viejo. Y así lo dejo por unos 5 o 10 minutos a que todo se sabe. Ahora vamos a hablar rápido un poco del filtro de aceite. Lo que te recomiendo es de que compres este tipo de herramienta. Bueno, esta herramienta es fácil de quitar cualquier filtro de aceite. La forma en que trabaja es de que buscas primero el filtro de aceite y después buscas esta herramienta. Trata de estos hay varios tamaños, así que busca la que más o menos quede apretado. Y después, ya sea con la matraca, lo insertas ahí y ya es más fácil de quitarlo o apretarlo. O si no también, depende de cómo esté el filtro en tu carro, vas a tener que usar una extensión. Metes la extensión, la matraca y aflojas o aprietas el filtro. Ahora, siempre, bueno no siempre, pero casi la mayoría, vienen las instrucciones de cómo instalarlo. Aquí nos indica por el dibujo de que hay que limpiarlo, después ponerle aceite, lo que viene siendo aquí, en este empaque, después apretarlo. Y aquí te indica la forma que va apretado. Cuando ya está apretado, más tres cuartos de vuelta. Esto es un aceite. Parece que eso indica que no hay que ponerle aceite adentro, pero eso es otro tema. Y esto es todo en el filtro. Así que el filtro que tú quieras, la marca que tú quieras. Pero sí, lo que sí te recomiendo es esta herramienta. Con esto, créeme, te va a facilitar a quitar y a poner el filtro de aceite. Aquí estamos ya para instalar el aceite, el filtro de aceite. Y mira, esto es lo que se refiere a que hay que limpiar. Hay que quitar lo más que se pueda. Lo más que se pueda de la suciedad. No alcanza a ver bien porque aquí está la cámara, pero hay más o menos... La idea es que esto quede lo más limpio que se pueda. Aquí está el tapón. Lo voy a poner para que no estuviera aquí tirando aceite. Y así queda para instalar el filtro de aceite. Ahí es todo lo que puedo ya apretarlo con mi mano. Ahora voy a usar la herramienta. Ahora voy a usar la herramienta. Ahí está. Trata de limpiar por si después notas que hay aceite en el piso. Sepas inmediatamente si te faltó apretar el filtro o es el tornillo. Lo más limpio que se puede dejar. Antes de poner el tapón de aceite, asegúrate, revisa que este empaque esté en buenas condiciones. Si está roto, cambia toda la pieza. A veces en algunas refaccionarias venden este tipo de empaques, pero si no, te recomiendo que compres toda la pieza. También te recomiendo que compres con magneto en la punta. Esto sirve para que si hay pedazos dentro del motor de fierro se queden aquí. Y al momento de cambiar el aceite y quitarlo, se traiga esas rebabas o pedazos de fierro. Así que sí, te recomiendo uno con magneto. Bueno, ya esto es fácil, nada más lo instalamos y nos aseguramos de que esté apretado. Aquí abajo es todo. Asegúrate de que hayas apretado el tornillo y el filtro. Y eso es todo. Ya más preocupaciones de aquí abajo, no tienes por qué. Ahora vamos arriba. Ahora mira, aquí en el manual, 2007, es el CRB. Encontré esta información que se me olvidó decirte. Es acerca de lo que va apretado el tornillo. Aquí nos dice el torque específico de lo que tiene que ir apretado. Ahora otra información es de aquí nos dice cuánto aceite requiere este carro. Es en litros, esto es lo que es 4.2 y 4.4 en cuartos. Esto significa, esta es una botella de 5 y se requiere 4. Entonces es 1, 2, 3, 4. Aquí es el 4. Y más o menos viene siendo aquí. Entonces todo esto es un aproximado de lo que te va a quedar. De todas maneras, revisa una vez más tu manual de la cantidad exacta que requiere tu carro. Pero para este tipo de carro es lo que requiere. 4, 1, 2, 3, 4, más aparte otro pedazo. Yo le calculo que es esto. Pero de todas maneras, cuando termine, lo voy a revisar que el aceite esté en su totalidad. Ahora rápidamente aquí te enseño. No sé si se va a alcanzar a ver o no. Pero de este punto a este punto es un cuarto. O sea, es solamente una botella. Ahora, dependiendo ya de aquí, es la cantidad que te va indicando que es la cantidad que te falta. Por ejemplo, si nada más el aceite llega aquí, significa que te hace falta la mitad de la botella. Entonces, yo voy a poner más o menos calculando 4, más la raya que te indiqué hace un momento. Y ya después voy a estar sacando, lo saco, limpio, lo vuelvo a meter, lo saco. Y lo que me indique es lo que voy a ir poniendo. Ahora, en este caso, es mejor que te haga falta cualquier cosa a que se pase. Una vez más, es mejor que te haga poquito aceite. O sea, que el aceite llegue poquito antes de este punto a que te pases. ¿Ok? Si te llegas a pasar, para el motor no es bueno. Aquí en el manual dice. Pero siempre ten cuidado de nada más poner lo que es suficiente. Rápidamente, algo acerca del aceite. ¿Qué tipo de aceite necesita tu carro? No la marca, sino qué tipo de aceite. Aquí la tapadera de tu motor te dice qué tipo de aceite necesita. 5W-20. Así que cuando vayas a comprar el aceite, fíjate que lleve esos números. Aquí está, mira, 5W-20, 5W-20. De la marca, de la marca que tú quieras. Ponemos el embudo. Y con cuidado vaciamos el aceite. Y con cuidado vaciamos el aceite. No sé si se va a alcanzar a ver. Voy a mover el bote para que se mueva el aceite. Entonces, eso es lo que le voy a dejar. Ahorita que lo baje de la rampa, lo voy a verificar con la varilla hasta que quede al segundo puntito. Bueno, pues eso es todo en sí del cambio de aceite de este carro. Este carro me gusta cambiar el aceite porque es fácil. El filtro está muy, muy fácil de quitarlo y ponerlo. Así que te animo, que te animo a que cambies tu aceite en este tipo de carro. Gracias por mirar este video. Un placer poderte ayudar si es que te sirvió este video. Cuídate y si se puede hacer este cambio de aceite. Saludos. 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 Gracias por ver el video.